Con energía me despierto y pateo el reloj Considerando mi cerebro y mi personal Y digo ¿Qué pasó? Me pongo a pensar que se parte una limpieza dental Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi Que suavetizo este cepillo dental Chacachá, 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 chacachá Y mi sonrisa blanca voy a cuidar Luego me espero una pañera con espuma y jabón Y me sumerjo bajo el agua como un pez en el mar Y digo ¿Qué pasó? Me pongo a pensar que se enfata a este ojo poral Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi-chi Me voy lavando con espuma y jabón Chacachá, 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 chacachá Fumadita y limpia voy a quedar Yogurt con leche y cereales Fuera la obesidad Es un gran día y energía tengo que acumular Y digo ¿Qué pasó? Me pongo a pensar que se falta recargar el somagal Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi-chi De malte blanco con un gran cucharón Chacachá, 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 chacachá Comiendo sano me voy a alimentar Es conveniente y saludable ir al baño a pensar Vale la pena ese sacrificio para poder jugar Y digo ¿Qué pasó? Me pongo a pensar que se enfata a este ojo poral Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi-chi Finalmente todo está en su lugar Chacachá, 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 chacachá Y no te olvides la cadena a tirar Y con esta me despido de mostrar Gracias a tu mamita y tu papita un beso de corazón Y digo ¿Qué pasó? Me pongo a pensar Ahora corro al colegio a estudiar Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi-chi El profesor tomará la lección Chacachá, 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 chacachá Con la manzana un se te voy a sacar Chiqui-chi, chiqui-chi, chiqui-chi-chi, chau Chiqui-chi, 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 chacachá ¿Quién es? Los amigos de Cristel Te venimos a buscar Para salir a jugar Ponte firme en tu lugar Que comience esta canción A mover el hula hula Suavemente la cintura Ula ula u Ula 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 u Ula ula u Ula 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 u Te tere tete 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 La pelota de José Caben a nenu Ene tenete a tu Cachipu-pu-pu Otra vez salíte tu Ponte firme en tu lugar Que él comienza esta canción Sin perder el equilibrio Juega lucha con los pies La pelota de René Corre, correle La guaraca no la ve El que mira para atrás Se le pega la vela Ponte el fin en tu lugar Que él comienza esta canción Con la cuerda entre tus manos Ya comienzas a saltar Y salta, y salta, y salta, salta, salta Y salta, y salta, y salta, salta, salta Te, 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 te Te, 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 te Las pelotas de Pelé Esto se acabó El juego se terminó Pero fíjame lo más fuerte Que se quede más valiente Ponte el fin en tu lugar Que comienza esta canción Hula, hula, con el lucha y con la cuerda bailarás Te, 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 te Te, 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 te Me pica aquí, me pica por allá Y la cosquillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la cosquillita no sé dónde va Pica, me 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 pica, A la rodriga la costilla va subiendo En el ombligo mueve el ombligo En el ombligo la costilla va picando En la cabeza está nascando En la cabeza la costilla está saltando Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no se donde va Piquame 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 la costilla La costillita me quedó apuntando Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá Y la costillita no sé dónde va Pica, me 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 pica, pica la costilla Pica, me 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 pica Y no sé dónde está, me pica aquí, me pica por allá y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá y la costillita no sé dónde va Me pica aquí, me pica por allá y la costillita no sé dónde va Capito eres tú, capito soy yo, capito bonito de mi corazón Y me gustan tus ojos y te gustan mi voz Si me das un besito te regalo una flor Capi, 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 capichito Capichito soy yo Para ti, para mí Vamos todos juntos a bailar Capi, capi, capi tú Capi, capi, capi yo Capi, capi, capi tú Capi, capi, capito Capi, capi, capi tú Capi, capi, capi yo Bailaremos tú y yo Como troncos bajo el sol Capichito bombón, capichito soy Capichito te quiero, la de mi corazón Capichito de mente, cara, miro Como troncos, la de capichito yo te quiero Capi, 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 capichito Capichito soy yo Para ti, capichito de gente, capi, 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 capichito Capi, 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 capichito Capi, 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 capi tú Capi, 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 capi yo Capi, 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 capi tú Capri, Capri, Capri y yo Bailaremos tú y yo Como trompos bajo el sol Thank you, buddy, baby Okay And you're ready Now, in English Capri, Capri, Capri you Capri, Capri, Capri me Capri, Capri, Capri you Capri, Capri, Capri you Capri, Capri, Capri you Capri, Capri, Capri me Bailaremos you and me Como trompos bajo el sol Hoy El dueño me venció De pronto apareció Un pájaro cantor que me enseñaba Una canción de amor Yo Apenas desperté A mis amigos les garré El coro que soñé que es muy fácil Yo te lo enseñaré Corre mi pasor La zorra era mi cifra Pa' aquí mirar el sol Me salta el corazón Sobre mi pasor La zorra era mi cifra Pa' aquí mirar el sol Pa' aquí de aprender esta canción Yo Lo voy a repetir Esa canción que dice así La zorra musical le sonará Vamos todos a cantar La mayor cantando Si menor silbando Y los desafinados Van acompañando La mayor de onda Re menor con onda Es muy divertido La letra de corrido Corre mi pasor La zorra era mi cifra Pa' aquí mirar el sol Me salta el corazón Corre mi pasor La zorra era mi cifra Pa' aquí mirar el sol Es fácil aprender esta canción A la raza voy a llamar A ver si quiere participar Apina como un tenor Y cata mejor Para el grifo sola Como una gran cifra Pa' aquí mirar el sol Me salta el corazón Para el grifo sola Solo me participa Pa' aquí mirar el sol Es fácil aprender esta canción Me salta el corazón Es aprender esta canción Es aprender esta canción El día es mágico Nos pasaremos bien Haremos mil locuras Con el agua Me dibujarás En la orilla del mar Buscar de corazones Sin palabras Iremos de la mano a jugar Y los rayos del sol Nos quemarán Tu corazón que el mío Hacen bum 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 Tu corazón que el mío Hacen bum 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 Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Todo es tan especial cuando a mi lado está Puede alcanzar la luna en tu mirada El día es mágico, ya pasaremos bien Haremos mil locuras con el agua Iremos de la mano a bailar Y los rayos del sol nos quemarán Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Las olas que bailan en la arena Te invitan a mi fiesta en un barquito de vela Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Tu corazón que el mío hace pum, pum, pum Hace pum, pum, pum Adiós Un sapo, 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 sapo Que dadaba en el río, río, río Con traje verde, verde, verde Y gritaba de frío, frío, frío Pasó la sapo, sapo, sapo Fue coquetona, tona, tona Y el sapo verde, verde, verde Se enamoró Lala, el sapito Traje verde Con mucho frío Y una zapa Coquetona Traje verde Se enamoró Araya, arañita Que sube la escalera Araya, arañita Que sube sin parar Araya, arañita Que sube la escalera Araya, arañita Que sube sin parar Y porque se cayó, y porque se cayó Filó un sapo y se la topeó La niña María ha salido en el baile Que baila, que baila, que baila Y si no lo baila, castigo y le tarán Por lo bien que lo baila, hermosa Soledad Salga usted, ya quiero ver bailar Quiero verte mover la cintura también Quiero verte saltar, vamos todo a bailar Quiero verte reír y poder compartir Vamos todo a cantar, este mismo sensor Yo conozco una vecina que ha comprado una gallina Que parece una sardina enlatada Tiene las tatas del hambre porque pasa mucho hambre Y la pobre está todita desplumada Pone huevos en la sala y también en la cocina Pero nunca las pone de coral La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca está loca de verdad La gallina turuleca ha puesto un huevo Ha puesto dos, ha puesto tres La gallina turuleca ha puesto cuatro Ha puesto cinco, ha puesto seis La gallina turuleca ha puesto siete Ha puesto ocho, ha puesto nueve ¿Dónde está esa gallinita? Déjala a la pobrecita, déjala que ponga diez ¡Eh, eh, 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 eh ¡Eh! 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 Fascina lo puedo negar Pero debo decirte que a mi edad Es más que el tiro por el jugar Estoy ahí, con tus corazones de papel Con tus miraditas de azuré Con tu sonrisita de galán Y solo quiero pasar y estudiar Pero voy a pensar en los días de semana Que el lunes voy a esconderse mejor La verdad es que pienso que como soy niño No soy ahí, no soy ahí, no soy ahí Con tus corazones de papel Con tus miraditas de azuré Con tu sonrisita de galán Solo quiero cantar y estudiar Con tus corazones de papel Con tus miraditas de bicicleta Y ojos de juret Con tu sonrisita de galán Solo quiero cantar y estudiar Con tu corazón blandita de español Con tu amor Con tu amor Te deseamos a ti Que Dios te bendiga Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Feliciamos a ti Cumpleaños felices Cumpleaños feliz Cumpleaños felicidad Cumpleaños felicidad Que Dios te bendiga Cumpleaños felicidad 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 Amiguito o amiguita, en este día especial le quiero decir un feliz cumpleaños a todos los niños de este mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!